Entonces, ¿de qué se trata este vídeo? Se trata de cómo componer una canción o una progresión de acordes con una guitarra eléctrica. ¿Y qué truco usaremos? Reestructurar, es decir, tomar una progresión ya existente de una canción que tengamos de referencia y reordenarla para que se transforme en una progresión diferente. Usaremos el truco de reestructurar una canción. ¿Cómo se hace esto? Tomamos una progresión ya existente y digamos que de todos los acordes que tiene, lo ordenamos de otra manera, los ordenamos. Tomamos una canción que tengamos de referencia y la reestructuramos. ¿Cómo es eso? Cambiamos el orden, sacamos lo más importante de la progresión, tomamos las partes que nos llaman la atención porque de repente no nos gusta todo o porque de repente queremos resaltar algo en específico. Lo explicaré a fondo. La progresión que usaremos de referencia, ya dije cuál es, la canción de Ubalipa, Don't Start Now. ¿Es necesario saber mucho de teoría musical? No, no es necesario saber mucho de teoría. Ojalá sí, sería más fácil y vas a entender más a ciertos conceptos como la tónica, la resolución, la cadencia, tensión. Pero no, no es necesario. Con que sepas identificar qué es lo que te gusta de una progresión de acordes o los acordes importantes, va a ser suficiente. Primero, partamos por la canción de Dua Lipa, Don't Start Now. La canción son cuatro compases con cinco acordes. En el último compás hay dos acordes. ¿Cómo suena? Primer compás, Mi menor, Segundo compás, Si menor, Tercer compás, Sol mayor, Cuarto compás, Re, Y La. Es simple. Básicamente es esto. Bastante fácil de aprender. Y eso es lo importante. Bastante fácil de aprender. Y eso es lo que quiero destacar de esta canción y de por qué la elegí. Porque son acordes simples. Digamos que podrías tocarla con los acordes acá. Acordes de Fogata. Esos son los acordes. Como son acordes de Fogata, son acordes fáciles. Pero la haremos incluso más simple que antes. Y se puede. Entonces, identifiquemos los puntos que a mí me llaman la atención, por lo menos. Pero lo importante de esta progresión es la tónica y la resolución al final de la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Piensa que tú sientes que un acorde te lleva hacia otro. Eso es una cadencia. Entonces tú tienes que decir. Este es el acorde importante donde resuelve la cadencia. Y estos son los acordes que me forman la cadencia y me llevan a este otro. En este caso, como vemos en la pantalla, es un... Parte con un mi menor. Y al final de la cadencia tenemos un... Un re y un la. Entonces estos re y la son los que me hacen devolverme hacia ese mi menor. Además, voy a explicar un poquito sobre la función de los acordes. El primer acorde en mi menor es un subdominante. Eso quiere decir que no es tónica. La tónica es el acorde central. De la escala, por lo menos. De la tonalidad. Pero en este caso, la progresión no gira acá. A pesar de que... Es como que, ya sí. Podría resolver acá. Pero rápidamente me voy. Después voy a re. Y después re y la. El re también es tónica. Y es un acorde que dura menos. Es el acorde que menos dura en toda la progresión. La tónica de la escala no dura nada. Entonces, no es el acorde central el re. Y tampoco es el si menor. Hay una cosa que me llama la atención de esta progresión. Y es que si sacamos el mi menor. El acorde principal. Y dejamos los cuatro siguientes acordes. Que son. Si menor. Sol. Re. Y la. La progresión. Si cada uno dura un compás. ¿A qué le suena? Esa progresión es de música ligera. Despacito. Green Aide de Bruno Mars. No sé cuántas más canciones son iguales. Dentro de esta progresión de la canción de toda arriba. Está escondida la progresión de Despacito. Es un. Truco bastante loco. No sé si es un truco a propósito. Si ellos tomaron la progresión de. Reggaetón clásica que se usa ahora. O la progresión típica del pop en general. Esta progresión en. Modo menor. Bien. Curiosamente esta progresión está aquí escondida. Pero. Pusieron este acorde primero. Y lo pusieron como acorde central. Y los dos acordes de tónica van en tiempos débiles. Entonces nos llaman tanto la atención. A pesar de que la tonalidad o la llave. De la escala es. Si menor y re. La canción. No está en ese. Modo. Ese no es su. Acorde principal. Bien. Eso respecto a la tonalidad. Dato curioso. Entonces. ¿Qué pasa si elimino la parte del medio? La del sol y el si menor. La del si menor y el sol al res. Si me quedo solo con. El primer compás y el último. Y lo repito. Como si fueran. Solo dos compases repetidos. Si resultamos el acorde principal que es. Mi menor. Y dejamos solo el último. También. Que es re y la. La progresión quedaría. Mi menor. Re y la. Mi menor. Re y la. Que sería así. La progresión que queda entonces. Con el acorde principal de mi menor. Y la cadencia rápida de. Re y la. Que me llevan de vuelta. Termina sonando así. Sonar. Decente. Funciona. Y es una progresión. Incluso más simple de lo que es la canción original de Dua Lipa. Y no estamos haciendo lo idéntico. Es bastante diferente. Y no tenemos despacito ahí camuflado dentro. Si se preguntan cómo lo toco. Lo toco con estos acordes. Que voy a poner acá. Es una tablatura. Que es una tablatura. Es una forma en cómo se escriben las posiciones en la guitarra. Donde la cuerda de más abajo de la tablatura. Si te fijas. Tiene las seis cuerdas. La de más abajo. Es la cuerda grave. La de más arriba. Es la cuerda aguda. Y cada número. Te simula un traste. Eso quiere decir que por ejemplo. En el primer acorde. Que es mi menor. Entonces. Entonces. ¿Cómo se leería esto? Dice. Quinta cuerda. Siete. Cuarta cuerda. Nueve. Tercera cuerda. Nueve. Segunda cuerda. Ocho. Así. Y sigues leyendo los siguientes acordes. Cinco. Siete. 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 Aquí está la progresión de. 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 Don't start now. Y la progresión. Que yo configure. O que yo reestructure. A partir de la canción de Dua Lipa. O sea. Canción. Bueno. La progresión de acordes. Entonces tenemos la progresión arriba de Dua Lipa. Y la progresión que yo reestructuré. Y son dos canciones diferentes. Esa es la idea. Bien. ¿Qué haremos ahora? Copiaremos la idea. Es decir que. Es decir. Sacaremos otro acorde central. Otro acorde central. En este caso yo elegiré uno con más tensión. Uno diferente. Para que se siente el contraste. Y usaremos otro acorde para la cadencia. De la misma forma que dije que. Re. Y La. Me llevan de vuelta a este Mi menor. Elegiré. Otros acordes. Que me lleven de vuelta a ese otro acorde. Entonces. Tendré como. Un nuevo acorde central. Y una nueva cadencia. Para ese acorde central. Que me lleven a ese nuevo acorde. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque me gustan las canciones con secciones diferentes. En términos de acordes. Es decir que. Si esta canción. O sea. Si esta progresión que saqué primero. Es igual a. La de Dua Lipa. En ese sentido de que. El acorde principal es. Mi menor. Esta siguiente progresión. Usaré por ejemplo. El La. Como acorde central. Entonces. Como ahora quiero. Una progresión. Diferente. Para crear contraste. Resaltaré. Ese La. Y quiero una cadencia para ese La. Copiamos la idea. De la progresión anterior. Tenemos un acorde principal. Y dos acordes de cadencia. Que me devuelven ese acorde. Entonces. Ahora tengo el La. Y quiero dos acordes. Que me lleven ese La. Poco los dos acordes. Que vienen antes. Sol. Y Re. Y los dejo. En una progresión nueva. Creo una nueva progresión. Donde el acorde principal es. La mayor. Y los acordes que forman la cadencia. Para volverse La mayor. Son. Sol. Y Re. Puede funcionar. Sonaría así. Y esto sonaría. Más o menos. Así. Con ritmo. De fondo. Y lo mismo. Ahora les dejo aquí. La tablatura. De cómo se tocarían los acordes. Que son. La. Sol. Y Re. Pueden tocarlo así. Sin cejillo. Para que sea más fácil. Con cuatro dedos. Ah. Bueno. Tiene cejillo igual. En las dos cuerdas de abajo. Fíjense que. Aquí es la misma posición. Para ambos acordes. Para La. Y para Sol. Solo que. Dos trates abajo. La. Y dos trates abajo. Tengo. Sol. Y después. Tiene el Re. Bueno. Ahí está la tablatura. Para que aprendan bien. Los acordes. Las posiciones. Busquen cómo leerlos. Si no saben. Porque es una explicación. Mucho más larga. Seguimos. Tengo dos progresiones. Diferentes. Una. Donde resalto. El Mi menor. Y otra. Donde resalto. El La. Y quiero armar una canción. Cómo estructura una canción. A partir de una reestructuración de otra canción. Bien. Como la canción de Dualipa. Tiene como la progresión principal. La que parte con Mi menor. Hagamos lo mismo. La progresión que parte con Mi menor. Y sigue con Re La. Será la progresión del verso. Y la progresión que parte con el La. Será la progresión del precoro. La progresión que parte con Mi menor. Tenemos. Verso. Que parte con Mi menor. Y precoro. Que parte con el La. ¿Qué hago en el coro? Igual que Dualipa. Voy a poner de nuevo la progresión de Mi menor. Y queda. Así. Verso. Precoro. Y coro. Y tengo una canción con eso. Dos progresiones. Súper simples. De tres acordes cada sección. Y es fácil de componer sacando de otra. Usé menos acordes que en la otra canción. Y no suena igual. No tiene el mismo orden. Aquí está. Así se toca. La lejía entera. Verso. Precoro. Y coro. Con tablatura. Y quiero explicar para el que diga. Oye, pero son pocos acordes. Sí, pero tiene una diferencia. Actualmente veo que todas las progresiones son. Un compás. Un acorde. Un compás. Un acorde. Un compás. Un acorde. Un compás. Un acorde. En este caso, dos acordes al final. Pero igual tengo una sonoridad constante de un acorde por compás. El hecho de tener aquí un compás de un acorde. Y luego dos acordes. Después de nuevo uno. Y después dos. Da un ritmo diferente a la armonía. Ya que como que se acelera para volver a caer al acorde principal. Es decir que. Aquí descanso. Después acelero. Descanso. Acelero. Y la idea es que tenga una progresión armónica con un ritmo armónico diferente. Es decir que no siempre los acordes van a durar lo mismo. No siempre tiene que meter un acorde en cada compás y nada más. O solo dos acordes. Puede ser más rápido o más lento o ir variándolo. Vamos con las preguntas frecuentes de cuando uno recompone, reestructura, reharmoniza, reloquece a otra canción como referencia. ¿Esto es plagio? No. No es plagio. No lo es. No es plagio. ¿Bien? ¿Por qué? Los acordes no tienen derechos de autor. Las progresiones de acordes hechas de acordes no tienen derechos de autor. Así que no importa. Es decir que Despacito tiene los mismos acordes que Chorrascientas mil canciones. Y esta progresión también tiene progresiones similares a Despacito y otras mil canciones. Y nadie le importa porque no tiene derechos de autor esa progresión. Y por otro lado, además, la reestructuramos. Ni siquiera está en el mismo orden. Ni siquiera usamos todos los acordes de la otra canción. Es decir, no. No tiene nada que ver con plagio. Segundo, ¿te parece poco creativo? ¿Es esto poco creativo? Pero aquí solo estoy haciendo un ejercicio matemático de bla bla bla. Puede ser, pero es tu trabajo darte cuenta de cuál es el acorde que te llama la atención y cuáles son los acordes que te llevan a ese acorde. Es decir, tienes que identificar la cadencia y el acorde principal. Eso es un trabajo creativo y principalmente porque es a tu gusto. Puede que no te llamen la atención los mismos acordes. Es decir, por ejemplo, podrías haber dicho pero yo creo que la canción gira en torno a ese si menor. Y la cadencia queda igual. Y usa el mismo rey la. O quizás digas, creo que sea el sol. Y así, puedes ir jugando. Más que estar todo el rato improvisando sin saber qué estás haciendo es enfrentarte a un problema diferente y sacar ideas de otros lados para poder resolver ese problema. En este caso tú quieres crear una progresión o una canción y no sabes de dónde sacar los acordes. Puedes sacarlos de otra canción y en base a lo que a ti se te ocurra como cadencia en base a otros acordes puedes armar una canción diferente. Las melodías no. Las melodías tienen derecho de autor. Respecto a lo anterior, las melodías tienen derecho de autor y las letras. Los acordes no. Se me olvidó decir eso. Melodías y letras tienen derechos de autor. Por eso la canción de ¿cómo se llama? Olivia Rodrigo tiene demanda. No por los acordes. No por el género. Tiene demanda porque la melodía es similar. La melodía es similar. Nadie puede negar eso. Los que digan lo contrario posiblemente no entienden muy bien la demanda. Bien. ¿Es poco creativo? A mi parecer no. Estás jugando a hacer algo diferente en base a algo diferente. Y además puedes tomar de referencia canciones que nadie conozca o que a ti te gusten y crear progresiones a partir de otras progresiones de canciones varias. Incluso por ejemplo aquí use una sola canción. Puedes por ejemplo combinar canciones de jazz con pop canciones de fan con bolero con lo que tú quieras. Yo te recomiendo mucho sacar ideas del jazz donde posiblemente hay progresiones a derroche está lleno y tendrás muchas cosas para jugar. Practica ahí. Y por último ¿Funciona siempre? No. En este caso es bastante fácil porque la progresión está bien hecha y funciona. Pero muchas veces no te resultará o quizás no sonará así de pop. Por ejemplo puedes crear progresiones muy ambiguas como son solo dos acordes que no tienes entre tonadas como que no se entiende para dónde va. Bueno, yo sí lo entiendo pero no suena a pop no tiene esa como resolución de cadencia tan marcada y al final va a depender de ti ver si funciona o no para lo que tú quieres hacer. Pero es una nueva forma de componer piensa en eso es diferente no es mejor o peor es diferente y eso es lo que importa. Yo usé esta progresión para hacer música instrumental es decir hice una base para una canción de estilo disco pop que hice con estas progresiones de acordes en base a Don't Start Now pero usé el ritmo de batería de 24 Carat Mai de Bruno Mars te la dejo aquí abajo para que la escuches también hice otro video similar rearmonizando una canción de dos canciones de The Weeknd para hacer una progresión diferente y una canción diferente y así voy jugando bastante con esto importante que si quieres aprender a tocar guitarra y aprender a sacar muchos acordes aprendas a leer partituras es la forma más fácil y la forma con la que yo enseño porque es práctico a la vista es más fácil para mí como guitarrista leer tablaturas que partituras y como queda esta canción de esta manera diego a punto barfán desde chile diego a punto barfán desde chile diego a punto barfán desde chile barfán barfán que b